La Feria Libre de la Población José María Caro es la más grande de Chile. En pleno corazón de la Comuna de Los Pejos, en un día domingo, pueden pasar por acá 5.000 personas en busca de frutas, verduras, detergentes, confort y cientos de productos. Por eso, el Consejo Municipal tomó una compleja decisión, suspender las ferias libres por dos semanas. Sí, vamos a tomar una decisión dura para la Comuna, el cierre de la feria por 14 días aquí en Los Pejos desde el día 6. hasta el 20 de julio. Tenemos aproximadamente un nivel de contagio altísimo. Somos una comuna que está en el tos casi. ¡Uy, pésimo! Porque no tenemos acceso a los supermercados, así que la única alternativa que nos queda es ir a la feria. La gente necesita comer. Si tú me necesitas a mí, si tú te comprometís conmigo, desayarme todos los días de almuerzo, yo me quedo adentro. Llevo dos meses sin recibir un peso. Las cifras en la comuna son alarmantes, según el último informe epidemiológico, en los más de 100.000 habitantes hay sobre 3.600 casos confirmados y 135 fallecidos. La decisión se toma porque, según el municipio, la cantidad de feriantes fallecidos ya alcanza una veintena. Se han ido más de 20 vecinos por el COVID comercial de la Feria del Libre. Entonces, aún es doloroso porque somos usuarios. Aproximadamente son 20 personas las que nosotros hemos detectado a través del seguimiento y de los casos que se están viendo en los centros de salud. En la población Santa Olga están preocupados. Acá viven muchos de los comerciantes. Francisco y Erna hace más de 30 años que tienen sus puestos. Ambos son testigos de cómo el virus ha golpeado a sus colegas. Bueno, aquí hay muchos vecinos que ya están en los hospitales. Otros han muerto. En el municipio hablan de 20 feriantes fallecidos. Yo diría más. ¿Por qué? Porque he escuchado de más gente, lamentablemente. Porque las ferias no respetan la distancia. Una noticia que corrió rápido entre los vecinos, calles y pasajes de la comuna. Yo pienso que está bueno. ¿Por qué? Porque la gente no respeta. Cero respeto. La gente sale como si nada a las ferias, se ponen a conversar. Entonces, quizás sí sea bueno, por lo menos, suspender los dos semanas. Lo siento un poco por la gente, pero creo que lo que más conviene, porque si tú vas a las ferias te das cuenta que nos están respetando. Este miércoles vence la restricción de ferias libres en Recoleta y Puente Alto. Para el gremio es un panorama duro y complejo. El público que no es atendido por ferias libres va a las comunas que están al lado. Por lo tanto, nosotros se satura de comercio y de público. Pero los pejos tienen otra preocupación. Al momento de monitorear a los COVID positivos que trabajan en las ferias. Se contactan con los usuarios. Generalmente los han encontrado trabajando en la feria o comprando en la feria. Incluso vendiendo mascarillas en la feria. Hemos tenido pacientes con COVID positivos. Una persona que ya no esté con nosotros nos duele una enormidad. A lo mejor puede ser una medida muy extrema por la situación en particular que está viviendo el espejo. Y nos podemos controlar porque tienen entrada y salida por todos lados. Entonces, esto es para cuidar a nuestros comerciantes y para cuidar también a nuestros vecinos. Las ferias libres de la población Santa Olga, Pablo Neruda y José María Caro, la más grande del país, no funcionarán por dos semanas. La cantidad de comerciantes fallecidos por COVID-19 preocupa en lo espejo y los feriantes viven un durísimo presente.